Ya que hablé de la historia de Pico School y lo que había detrás de esta, que si no has visto el video deberías ir a verlo, es hora de hablar un poco más de Pico y en realidad de todo su universo ahora, pero curiosidades de Pico quedaban más estético en el título, ahondar en su historia y más. Yo soy Candle y esto es 11 curiosidades del universo de Pico. 1. A pesar de que la primera aparición propiamente de Pico es en Pico School, el Picoverso por así decirlo empezó con una animación y un juego atrás, primeramente con la animación de Darner Plays With Fire, el amigo pirómano, y seguido del juego Flash, Nene Interactive Suicide, la chica con tendencias suicidas. 2. Digo Picoverso porque el propio autor de estos personajes, Dan Falp, se refiere a estos como el primer y segundo episodio de Pico. 3. Debido a que estos dos personajes no dan para hacer un video solo de ellos, mencionaré algunos datos de estos. 4. Bonus 1. Darnel es un chico de ascendencia africana que va a la escuela de Pico e incluso vemos que se lanzó a un cargo escolar. Este al parecer no estuvo presente durante el tiroteo de Cassandra, pero sí ayudó a Pico en otras ocasiones que veremos más adelante. 5. Bonus 2. Nene es una chica de ascendencia asiática, es popular, pero siempre tiende hacia el suicidio, que generalmente es provocado por un brote de herpes. Ella sí estuvo en la escuela en el momento del tiroteo, y el jugador puede decidir si dejarla vivir, aunque ella pide que no lo hagas, o matarla. Nene también ayudó a Pico en otras ocasiones que también veremos más adelante. 6. Número 2. Existe mucho material referente a Pico en Newgrounds, pero en el canon, por así decirlo, de Pico, de los juegos de la antigua cronología, o sea, la anterior a Friday Night Funkin', son los dos nombrados anteriormente, Derner Plays With Fire y Nene Interactive Suicide, junto con Pico School, Pico vs Uber Kids, Pico vs Beer, UFA y Resident Pico, aunque este último no parece seguir la historia. Estos los cuento como canon debido a que fueron hechos por Tom Falp, junto a otros programadores que le ayudaron según el juego. Número 3. A pesar de que en el juego Pico School no se diga explícito el género de Cassandra, la comunidad se refiere como ella al personaje. Número 4. Cassandra es la enemiga principal del juego Pico School. Esta lidera la pandilla de chicos góticos, aunque esto es solo una fachada para su verdadera forma y planes, ya que es un Penilian. Los Penilianos son alienígenas interdimensionales que buscan la dominación mundial, y estos son los que están detrás de la masacre de la escuela de Pico. Número 5. Los Uber Kids, antagonistas del juego Pico vs Uber Kids, no mames, seriously, son el producto de la ingeniería genética, los cuales dicen ser mejor que los chicos normales en todo. Este juego fue lanzado en el año 2000, donde estaba en auge la polémica de la experimentación con células madre, por lo que, como dije en el video de la historia de Pico, esta es la carga polémica criticada por Fulp en este juego específico. Número 6. Los nombres de cada uno de los Uber Kids principales son Uber Samp, Uber John y Uber Fred. Número 7. Big Ron Betty, el antagonista de Pico vs Beer, es una parodia a Beer de Beer en la Gran Casa Azul, en inglés, Beer in the Big Blue House. De hecho, el nombre de la misión por la que contratan a Pico es Bloodshed in the Big House dot blue, y en la descripción se dice que Buddy se ha atrincherado en su gran casa azul. Número 8. El arma que Cassandra usa para tirotear la escuela es extrañamente parecida a una Intratec 9, una de las armas del arsenal que usaron Eric y Dylan en Columbine. Número 9. En Pico's School, el nombre de Cassandra está mal escrito cuando Cyclops se refiere a ella, cosa que arreglaron en el juego que cambia la cronología. Mientras estaba editando el video, me di cuenta de que no arreglaron este error, y quedó como un easter egg. Resulta que Cyclops como que le dice así a Cassandra, con una sola S en vez de dos. Candle del pasado, pendejo. Que corra video. Pico's School, Love Conquers All. Número 10. Según la cronología antigua de Pico, este muere en algún momento antes del 2100, dicho en el videojuego UFA, momento en el cual aprovechan los penilianos para volver a atacar la tierra. Y número 11. La cronología antigua de Pico se alterna debido a que en este año 2021, Tom Fulp reimaginó el juego agregando a Boyfriend de Friday Night Funkin'. En este, Cassandra no tirotea a la escuela, debido a que Pico habla con Cassandra y juntos deciden dar un paseo por la escuela, demostrando que el amor lo conquista todo. Según el mismo Fulp, este juego reemplaza al original de 1999, pero los dos existen en líneas temporales distintas. Uff. Y para no hacer este video más largo, lo voy a cortar aquí, pero aún hay mucho por explorar de este universo. Si no has visto el video de la historia del juego más famoso de Pico, da click por aquí. Deberías suscribirte, para más videos digo yo. La gente dice que desde que se suscribió, se siente más segura de sí misma. Yo fui Candle, y nos vemos en la próxima.